Música Buscando entre la magia que me gusta he decidido mostrarles uno de mis efectos mágicos con cartas favoritos para eso por supuesto necesito la baraja y la colaboración de otra mano inocente así que veamos que ocurre en principio hay que mezclar la baraja ustedes tienen que ver que la baraja está mezclada ok voy a practicar para hacer eso y ahora realmente no necesito un mano inocente lo que necesito es que cuando yo deje caer las cartas alguien diga que me detenga si yo las paso así cuando me diga alguien que me detenga yo me detendré a ver a la primera voz ya ahí dijeron y una más una menos ahí está bien ahí está bien ok vamos a ver en qué carta se detuvo quiero que la vean que no se les olvide ok ahora si colocamos la carta aquí le dejamos caer el resto encima expliquen si no sería magia esto que la coloco exactamente en el medio hago un pase mágico la primera carta voy a volver a cortar y esta vez voy a dividir una dos tres la baraja en tres paquetes vamos a ver si puedo tener los tres paquetes aquí mira hay tres paquetitos cuál te gusta dime cuál el primero, el segundo o el tercero el segundo este o sea que tú quieres decir que la primera carta del tercero debería ser tu carta pudiste haber dicho cualquiera pero no efectivamente mucha gente en este momento piensa que es que toda la baraja podría ser igual y no es así como ustedes pueden ver es completamente distinta a menos que el mago haga un pase mágico señores esto no lo van a creer pero la baraja toda se convierte en la carta escogida véanlo otra vez véanlo otra vez todas las cartas son iguales pero eso no existe en la magia eso no existe en la magia hay que devolverla a su estado original cartas diferentes cartas normales y ustedes el público muchas gracias